¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas tardes a todos, inauguramos hoy el día que se conmemora el aniversario 166 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, la cuarta conferencia internacional por el equilibrio del mundo que han convocado el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional y las instituciones martianas. Presiden en este acto de apertura los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Víctor Gauté López y José Ramón Balaguer Cabrera, miembros del Secretariado del Comité Central del Partido. Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura. Abel Prieto Jiménez, director de la oficina del programa Martiano. Se encuentran con nosotros también otras autoridades del partido, del gobierno, representantes de organizaciones nacionales de la UNESCO e integrantes del Consejo Mundial del Proyecto José Martí. Damos la bienvenida igualmente a miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba y altos representantes de las diferentes iglesias, denominaciones religiosas y asociaciones fraternales de nuestro país. Presentes también en la presidencia, entre otras personalidades, el expresidente de la República de Malí y de la Unión Africana, Alfa Omar Conaré. Tan Hai Jun, director del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China. Yury Afonín, vicepresidente del Partido Comunista de la Federación Rusa y primer vicepresidente del Comité de Recursos Naturales, Propiedad y Relaciones Territoriales de la Duma Estatal de Rusia. Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari, ministro de Estado en el Amiri Diwan del Estado de Qatar. Yedkol Polensky, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena de México. Reverenda Joan Brown Campbell, ex secretaria general del Consejo Nacional de las Iglesias del Cristo en los Estados Unidos y ex directora de la Oficina del Consejo Mundial de Iglesias en Estados Unidos. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia por la Vida del Vaticano. Adán Chávez Frías, presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Adán es también presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Nos acompaña igualmente Luis Morales, ministro de Cultura de Nicaragua. Pernel Charles, presidente de la Cámara de Representantes de Jamaica. Y Alex Boik Knight, vocera del Parlamento de la Mancomunidad de Dominica. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.